Estamos con Lucas. Lucas, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Buenas días. ¿Qué tal el partido recién jugado? Bien, súper bueno. Súper bueno. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Cómo jugaron tus compañeros? Súper bien. ¿Hace cuánto tiempo que estabas en San Rafael? Hace como dos meses. ¿Y cómo ha sido el trato? Bien. Mira, nosotros te vimos jugar y a la vez los profesores te eligieron como el mejor jugador del partido. Y cada vez que Teotv entrevista a un talentoso, nosotros lo premiamos con nuestra mejor medalla que tiene nuestra página de partida. ¿Ok? Así que te vamos a premiar con la mejor medalla que tiene Teotv Sport como el mejor jugador del partido. ¡Aplausos! ¿Estás contento? Sí. ¿Te esperabas esta premiación? Sí. ¿Sí? ¿Por qué te lo esperabas? Sí. Mira, ¿para qué maría cae esa medalla? ¿Cómo se llama ella? María. ¿Y el papá? Héctor. Ya. ¿Qué le dirías a tus padres? Perroquero. Ya. Y también dale las gracias por acompañarte al fútbol, ¿no? Ya. Gracias, mamá. Listo. ¿Y algún mensaje, algún saludo, aprovechando que estamos acá? No. ¿No? ¿Para nadie? ¿Y para el perrito, para el gatito? Saludo para mi perro. ¿Ya? ¿Cómo se llama el perrito? Tengo tres. ¡Ya! ¿Y cómo se llama? Mila, Pepa. Ya, listo. Saludos, hermanos, perrito. Entonces, que te vaya muy bien. Ya. Sí. 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 Sí.